¡Vamos! Y con mis besos te aturdí, sin importarme que era buena, tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena, no te olvides de mí, de tu grise, me dijiste al besar el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, y te acuerdas de mí, grise, grise. Me faltó después tu voz, y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué. Pero ya nunca te encontré, y en otros besos me aturdí. Mi vida toda fue un engaño, que será grisel de mí, se cumplió la ley de Dios, porque su culpa se apagó. No te olvides de mí, de tu grise, me dijiste al besar el Cristo aquel. Grisel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, grisel. Grisel, 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 ni te acuerdas de mí, grisel. Grisel, 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 grisel. ¡Gracias!